Música 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 Oh, esos son habaneros, están picosísimos Oh, y estos? Eso, también es habanero miren aquí discutiendo con jenny que chiles son ese obviamente que lo conoce va a cocinar y vino a cortarlo no este chile dulce como lo corta y que alguien le dé clases a alguien y de cómo cortar un chile así mérito y no me la lleva si no importa nada más que lo arranque de la mata oye y creo que es el único que iba a dar pero mire que grande yo tengo una nota pico pero esto sí esto es un tipo de cosas y son chiles habaneros aquí cuando no tenemos chiles en vez de ir a la tienda nos venemos al huerto es también pico de los que les puse ayer los tacos de árbol les cuento que el chile que iba a cortar bien y dice que estaba pariendo el chile y yo nunca había sabido que un chile pariera pero dice jenny que estaba pariendo y no un chile sino dos chiles esto es normal que alguien me explique porque yo nunca había visto esto a ver que alguien me explique dos chiles miren tres chiles le estamos haciendo a nadie un arroz con pollo que es lo primero que vas a poner? miren ya tenemos aquí el chile y la cebolla y como se llama? que era lo que le pusiste mantequilla? margarina bueno usted le dijo mantequilla aquí tenemos zanahoria, apio y habichuelas como le dice usted? también habichuelas, hojotes miren amigos estamos sufriendo las habichuelas con la zanahoria porque este no son así como esas que vienen congeladas sino que son naturales del huerto de Dalia la llena y cuando limpias canta cuando cocinas canta adiós amor me doy de ti Dalia es que como se llama? es que para que la comida le quede rica usted tiene que ponerle amor ah ok y si no tiene amor póngale desamor me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí gente andamos aquí cocinando arroz con pollo nunca ha probado el arroz con pollo Dalia? no, esa es mi primera vez ay amor yo con pollo he probado comidas que nunca había probado bueno y mientras Jenny anda cocinando arroz con pollo y anda desmenuzando el pollo ajá yo aquí ando haciendo unos guasontles para mi señor marido para la gente que es de Guerrero y quiero aclarar que algunas personas que son de Guerrero no todas porque yo soy de Guerrero y yo no conocía estos guasontles yo lo vine a conocer con mi señora suegra y pues el día de hoy lo que voy a estar cocinando para mi señor marido se les pone este queso que también el queso viene de Guerrero y la verdad les quisiera decir que están riquísimos los guasontles pero me gustan pero no hacía eso de que diga que qué delicioso son pero igual y como a él le gustan pues yo se los hago verdad ay amor así deben ser las buenas mujeres hacer las comidas que aunque no nos gusten pero hay que darle gusto al marido verdad cálmate vos mujer buena si la Jenny debe de ser vos ahorita estoy aconsejando a Jenny para cuando se case sea una abuela esposa que la vas a hacer las comidas como que no te gusta hoy te lo hartas es broma ajá ya se te subió vos si de rápido cuando deja grande quiero ser como vos con buen internet ay que rico ok, mandamelo porque si me interesa y así se lo doy aquí a Dalia porque Dalia se tarda también Dalia por eso sube video al mes porque no tiene buena señal Dalia, no, se tarda un mes por eso ustedes gente que ven mis videos aprecian, aprecian mis videos aburridos pero ustedes véanlos con amor y piensen todo el sacrificio que yo hago para subir los videos 7 horas para subir un video aquí en la nopalera y no es mentira, yo estoy lleno de testigos miren aquí Jenny puso a cocer unas papas con unos huevos que va a ser un puré y ya le quedó el arroz miren que delicioso lo que vamos a estar comiendo y así voy yo con la comida que estoy haciendo y aquí tengo para que vean que hasta cuando yo cocino pienso en la bandera de México miren aquí está chile verde cebolla, tomate y aquí puse unos hilos de cocina ahorita van a ver para qué y aquí están los guasontles aquí está el queso y lo que vamos a hacer vamos a ponerle harina de cualquier harina que usted tenga aquí hacia los guasontles miren le damos la vuelta cuidadosamente y le agregamos más harina y ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar las ramitas de guasontle y las vamos a poner aquí así miren es como mi suegra me enseñó si ustedes tienen otra receta pues será la receta de ustedes porque mi suegra si fue como ella me estuvo enseñando se hace como una camita y aquí viene los espacios de que no queda bien tapado ya se le ponen unas ramitas así miren como para tapar y ya viene y le pone una rebanada de queso les cuento que es lo único que yo me como que hace de los guasontles es el queso me gusta el sabor que agarra aquí le pone el queso ahora le pone unas rebanaditas de chile le pone cebollita tomatito así y ahora vamos a agarrar más ramas de guasontle le vamos a poner otro pedacito de queso porque es lo que más me gusta a mí del guasonte es el queso y ahora vamos a agarrar una ramita de guasontle y la vamos a poner aquí y como vemos que casi ya no tiene harina aquí vamos a poner un poquito de harina vamos a agarrar otra ramita de guasontle y la vamos a poner aquí así otra rama de guasontle y la vamos a poner aquí así yo sé que muchas personas no van a conocer este platillo pero pues yo se los voy a enseñar ya viene hasta en la producción de guineos cocidos como lo comemos en Honduras guineos cocidos estamos poniendo a cocinar unos guineos para que darle a probar el guineo cocido estos no los otros los platanos machos que nosotros decimos no esto es rico todo es rico pero el guineo cocido es lo que sabe como operar un guineo mire es súper fácil viene y le hace una así con el cuchillo con esto de aquí con esto no me mire las uñas que las ando feas porque ayer trabajé míreme esto de aquí le hace así mire y porque el otro día quise pelar unos que estaban bien duros porque usted no puede pero de los machos de los otros igual se pelan miren ahí quedó se ven feos pero verán que rico son y aquí que es lo que vas a hacer aquí voy a pelar estas papas para hacer una ensalada de papas ok hoy andamos bien productivas ayer trabajamos hasta las 6 de la tarde y hoy hemos comido todo el día todo el día y seguimos comiendo y bueno Jenny así va con su comida que Jenny está cocinando el día de hoy el huevo ya está aquí bien batidito así que lo que vamos a proceder usted sin miedo usted agarra el guasomple y lo va a meter aquí así mire es como si usted estuviera haciendo chiles rellenos pero resulta que esto se llama guasomple y lo va a tener el huevo y luego viene obviamente con sus manos bien limpias y aquí tenemos el aceite caliente en esta fridera miren y usted no le ponga cuidado a la fridera porque está sucia es que nosotros cocinamos afuera también así que la que usamos afuera usamos adentro y así acuérdense que estamos en tiempo de donde no podemos ir a la tienda así que las mismas ollas viejas de afuera las usamos acá adentro mire y así quedó el guasomple ya lo voy a sacar para poner el otro que dice Jenny que ya nada más al verlo no se le antoja pero para nada y luego le digo en serio pero cuando esté cocinado si quiero probarlo vamos a verlo yo le pegarrita es el nombre que tiene el guasomple guasomple algo así y miren no lo amarré tan bien dice mi suegra que la mujer que sabe hacer un guasomple si es mujer así que suegra aún no soy mujer porque se me salió la cebolla y le vamos a agregar el otro y como ya es el último le voy a poner el huevo arriba bueno ya estuve picando lo que es el ajo la cebolla y tomate y chile nada más que es rojo también no se ve la diferencia del chile y el tomate pero aquí todo y lo primero que vamos a poner es el ajo un poco de cebolla para hacer la salsa para poner los guasomple vamos a agregar todo esto y también le pueden agregar a consomé de pollo si usan digo si tienen porque yo en este caso ya se nos acabó dos cocineras en esta casa usando lo mismo nos acabamos todo rápido y le vamos a agregar aquí el caldo vamos a pegar un buen rato para echar los guasomple y miren pues así fue como quedó el guasomple ya ha servido aquí le hizo falta el arrocito pero como está demasiado grande así que mejor lo dejé nada más así y pues se llegó la hora de comer ya llegó el señor de la casa y este es el platillo que se va a estar comiendo el día de hoy bueno y mucho y y y y y y y Gracias.